Buenas, buenas, si 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 Buenas antenas ¿Voy a bajar? Vuelve a bajar El de la derecha me puso El de la derecha me puso Lo tengo que darles Lo tengo para atrás 526 526 Se agarraste Se para, se para el suelo Asesinato ¿Quién suena? Un hit, un hit, un hit Ok, estoy curando Eso no para el gay creo Piles no, no estamos Vamos a quitar el nivel Voy a agarrar la derechita Dale, dale Ah ya son los 4, son los 4 No pero queda otro No, este esta solo Esa tío, esa tío Asesinato 4 Bajo uno, bajo uno Un tiro, bueno, bueno Estoy acercando Voy a subir acá Tengo otro acá, tengo otro acá Último acá conmigo Asesinato doble Llegaron, llegaron Tengo otro acá atrás Acá la izquierda Cayeron acá, cayeron para acá Sí, sí Agarra el nivel Agarra el nivel Tío Rai Tengo uno aquí, tengo uno aquí de corte Estoy izquierda, estoy izquierda Bajo uno, bajo uno, bajo uno, en el izquierda Bajo uno de izquierda Para arriba, al lado de izquierda Ni ono Asesinato 3D Y a toda una de derecha Tenemos 2 aquí eh Tiene barre de ese wey Me está pegando Me está restando 2 No lo veo Te voy a ayudar, te voy a ver Dale Voy a bajar el de nivel Tan solo se me bajo el de nivel Me estoy curando, me estoy curando Me aventan las pepas No se junten, no se junten, que nos van a ganar a ver aquí Estamos... Ven a otro Ven, por derechita Un tiburé de al lado Casi bajo otro Tengo aquí dos Están dos ahí, avénteles Le voy a matar hielo Enverte Mueve, mueve Tengo un Orion aquí No estoy curando, casi no estoy curando Casi bajo otro Tira uno, tira uno Tengo otro, cubro, cubro Me cura, me cura Voy, voy, voy Bajo uno, ojo, ojo Sí, sí, voy, voy ¿Tiraron el marrón ustedes? Están arriba Vienen, vienen bajando Me dejaron, bajaron Me construyó el cubierto, me dejaron el cubierto Me tiraron a... Ya estás pegados casi Sí, sí, con piedra Mírense fuerte Tres pegados, tres pegados Ya se metieron, se metieron Tres pegados Tres pegados Están curando ese Tengo aquí los tres, tengo aquí los tres Tengo aquí los tres Se van por el otro cuarto Se van por el otro cuarto Se me curó, se me curó Dale, vamos, vamos Viene gente por paja Por paja, por paja Ojo, por paja Paja Ya los violitan a maya, ya están pegados aquí Bajo uno, bajo uno, tengo otro Bajo uno, bajo uno, bajo uno, tengo otro Bajo uno, bajo uno, bajo uno Bajo uno, bajo uno Ah, echó otra fuera, echó otra fuera ya Esta fuera ya murió y echó otra Nos cerramos esta por eso estoy diciendo Dale, voy a pegar con ustedes, voy a pegar con ustedes Voy a pegar con ustedes, voy a pegar con ustedes Tomé otro, tomé otra fuera Tres para cuatro, creo Tres para cuatro, creo Puse muchas minas ahí Tengo seis grabaciones de la verga Están todos ahí en el mapa Tienen cuatro, tienen cuatro Vamos a salir por acá, ¿no? En la zona, en la zona Vamos por la ventana, porro Tienen aire, salimos por aquí Vamos Saludos, saludo con Brian Saludos, saludo con Brian Saludos, saludo con mi mina Respondio con mi GroßelM Sales Bob Tres, tres para tres Tres para tres estoy cayendo wirtschaft voz Estamos jugando Estamos jugando Se senti a contrinador Están jugando estoy cayendo en la espalda con veces abajo, abajo, abajo bueno, bueno avanza, avanza que en zona yo la rusia, la rusia tomo un tiro buen de lado de ese lado, aqui de abajo tomelo tomelo, tomelo tomelo hay un alfondo rebarro ah, para la casa, ahora si podemos entrar a la casa vamos a entrar a la casa no, no, ya no viene bajando el glory jugamos en desnivel aqui, hace el soporte bueno, bueno, me estoy curando si tomas me meto si tomo uno no se si se cura el soporte aqui hay recursos voy a ganar derecha dale dale vamos a estar aqui metete romato, pidele el B pepito, pepito buena, buena tomelo, tomelo aviales dentro aviales hay marcas hay uno de derecha 82, esta muy tocada la marca aca comio matemos a la derecha matemos a la derecha asi abajo asi abajo les queda uno uno solo me queda uno a la derecha estaba comiendo zonas, se va a eliminar la derecha ya lo vi a la derecha izquierda el equipo no ms tras el ojo tiro el de costa el de este es un cudo es un antia lo bloqueo lo bloqueo la derecha la derecha la derecha la derecha Rana Rana Nick, vela de la derecha Repede otro ¿Estás curando? Esta mano está ahí Se mete a la L, se mete a la L Vela a la mina Repede otro, repede otro Lo tiraste Dele bien a Sonya Buenas No me da punto Va a saltar, va a saltar aca Te va a padecer Si, me pade entre todos Se van a goler ¿Pueden curarlo o no? No, no, ni de pedo Devuelvo con granada aca Si me pueden curar Si, si, si me pueden curar Ahora si Esta el soporte ahí mas cerca Voy a pegar a ustedes Le pego a otro Le pego a otro Enemigo a la vista No tiro, no tiro Hay uno sin chaleco ¿Siguen a uno? No te de dos pan y vidales, no te de dos Solo tiene uno pegado, pegadito, pegadito No tengo hielos El soporte esta aca El soporte esta aca Hay otro, hay otro El soporte esta aca Izquierda, izquierda Si, izquierda Buena, buena, queda uno Tengo la aca Buena, buena Tienda como sea Tienda 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 Un Me puse No puedo romper este hielo we No lo vas a romper No lo vas a romper Tienen monedas Vas a tirar monedas Calma tu panic Te cuido con armas viales 90 90 90 Te puedo curar olio Tiene salida P***** me lo mandaste alla No hay gente aqui Pendejo Caldo lo tengo Caldo lo tengo Listo, listo, listo Esos son 3 eh Paso viales Acá tengo uno abajo viales Hay uno para la izquierda hay otro acá Casi bajo otro Tengo otro acá en la izquierda Baje, baje, baje Baje, baje, baje Último acá adelante 4 con nosotros Buena Quiero grabar el director Tal de la Steffi Tal de la Steffi Tal de la Steffi Tal de la Steffi Eh Uli, eh aguantalo aguantalo Si 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 aguantamos Pam te va Rematate 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 Cubrete el de la derecha Rematate Tengo peor Tengo peor Buena parry Hagan que lo resen Deja que llegue Si si hay que trasera Los padres quieren resen Hay uno ahí en la casita blanca Dirijete ahí Ahí tiene tibas de ustedes que se dejen tumbar Miren, 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 miren Dile pa traes Dile pa traes Baje, baje, baje Buena Tire otro Quedaron en la casita Rematé rematé otro Ahí subió el pin Se me subió el pin Me despego ahora Entony Dame la visión Espérame Ahí me tiro peor Me tiro peor Se me están mirando Ahí están arriba Lle Una cafe Estás acá Tienes franco, tienes franco Me juro Ahí se, cae un Me arremata Veal se está curando Se está curando Veal 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 ¿se mataron? ahorita podemos salir a este si tira si algo se cayó la derecha panic me caigo panic me caí panic voy voy te viste la mira de esto ya subí curativa panic o botis vamos a tenerlo con el esquivador dame botis gracias gracias tiro el tiro pon uno por uno en la escalera si 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 se puede van deje a este panic de aca al frente de aca al frente me meto me caí bueno bueno remate llegó otro llegieron dos tres me hit toparon toparon bala uno me tiraron uno de hay acá Tira, tira Habilitando el enfriamiento Buena, buena, buena Me trae curando el panel que eh Baje, baje Para arriba, para arriba Tira, tira, tira Pero pilos que pasaran mas ahí eh Tiro, tiro al granallo, tiro al granallo Toquelo, tengo mucho, pueden avanzar Pueden avanzar Pueden avanzar Papeo, papeo, papeo Papeo, papeo, papeo Es esta Tienen una Tienen una que tengo aquí Otro, otro, otro Tomé, tomé, ya, 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 buena Tomé, tomé, ya, ya, buena Ahora si puedo seguir hablando Casi bajo uno Tocado, tocado Tomé, tomé Tomé, tomé No tengo más gente, no tengo más gente izquierda El cartel, casi Ya lo vi, ya lo vi Está bajando, está bajando por el árbol Tira, mira que lo bajaste Tengo una ahí, tengo una ahí de izquierda Tengo una ahí, tengo una ahí de izquierda Entra ahí